Ya me metí a mafioso ahí para ver si iba guay la movida, ¿sabes? Y no fue guay, ¿sabes? Pero yo iba para mafioso Yo iba para mafioso Yo de frente, o sea, de cabeza Yo fui el primero, yo fui el primero Y aquí estoy, y aquí estoy, vamos Como bebés, tal cual, tal cual, así O sea, yo más no te digo, más no te digo O sea, bueno, bueno, mira, bueno, ya Es que a mí esto de que mezclen ahí el lenguaje Vulgar con no vulgar Que yo no pueda decir jolines Que me suena muy vulgar Oye, que este hombre me ha dicho jolines Caramba, también como estamos hoy, ¿no? Caramba, también como estamos hoy Es un buenos días Es un ¿qué tal usted? Es un pregunta retórica Es un ¿qué va, hombre? ¿Qué va, hombre? ¿Qué qué? ¿Te cuento ahora cómo estoy? No, hombre, mira, déjalo para otro día Pues eso, te quiere decir Dios, ¿sabes? Que no me vuelvas a preguntar qué tal Porque te voy a partir la cara, ¿oíste? La gente aquí se toma unas confianzas Que vamos, ¿qué tal, qué tal, qué tal Que te la parto, hombre, me cago en Dios Yo me meto en tu vida personal A ver si cuando te cruzo por la calle Que pasa el polvo de hoy Me meto yo en tu vida personal ¿Cómo que qué tal estoy? Hombre, te va a partir los dientes Me pregunto si tengo el dinero para pagarte Y punto, hombre Que qué tal estoy Me cago en Dios Los modales de la gente ¿Sabes? Los modales de la gente Hello, sir, how are you ¿Y este qué coño te importa how I am? Me cago en la hostia Es por cortesía Por tocar los cojones Es lo que es Por cortesía Por favor, gracias ¿Qué mierda es eso, hombre? Tratando de comer Si eres un puto maricón, hombre Por favor, por favor Antes aquí Es que te atizaban Con los cojones en la cara Ahora te los Te los Te los depilan Estos mariconazos Con los cojones depilados Y luego van muy de machos Muy de machos Muy de machos Muy de machos Y con los cojones depilados ¿Sabes? Maricona, hombre Maricona, maricana, maricana Maricana, maricana Maricana, maricana Maricana, maricana Maricana, maricana Vamos a ver Yo voy a dejar de dar explicaciones ya Porque Vale, vale Hasta la próxima Sería decir mucho Maricana Maricana j